Dando cumplimiento a la visita al gubernamental, de la cual es sujeto la provincia de Granma, en la tarde-noche de este miércoles 18 de octubre, arribó al municipio de Campechuela y presidiendo una comisión de trabajo, la compañera Bexy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior. En reunión con el Consejo de la Administración Municipal, la ministra evaluó la implementación de la Estrategia Municipal de Desarrollo, en especial la situación de la vivienda, la producción de materiales de la construcción y de alimentos. Durante el encuentro, se enfatizó la necesidad de lograr el autoabastecimiento municipal sobre la base del incremento de la siembra de granos, viandas y hortalizas, así como de la construcción de ocho módulos pecuarios que aún no se concretan y que pueden impactar de forma positiva en el aumento de la oferta de proteína animal a la población. Los incumplimientos de los planes de siembra de caña y los aseguramientos de la próxima zafra azucarera también formaron parte del análisis. Díaz Velázquez se interesó por las dificultades del abasto de agua potable a la población, la búsqueda de soluciones ante la carencia de combustibles para el abasto del líquido, así como de la marcha de algunos proyectos de construcción y la ampliación de algunas redes de abastecimiento del sistema de acueducto. Antes de concluir la visita, la comitiva llegó hasta el hogar de ancianos Mariana Grajales de la localidad, donde se interesó por la salud de los abuelitos, la calidad de la alimentación que reciben, el avituallamiento con que disponen, así como por las condiciones de vida en dicha instalación. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Nengrana.